Ella sabe que no va a hablar Juntos son una mentira que hoy Me colgué en mi fortaleza Él está Que ella está en otro lugar Si sugieres que yo ¡Hey! ¡Hey! Él habla y se va La llama y no está La piensa todo en el día ¡Pero ella se fue! Ella en mi labia Ella está en otro lugar Si sugieres que yo ¡Hey! 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 Si sugieras que yo ¡Yo! 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 ¡Yo!